En fotografía de paisajes, en general cuando queremos que todo salga en foco, cerramos el diafragma. Dejamos de usar el punto dulce del lente donde es más nítido y llegamos a usar f11, f14, f16 y hasta f22. Sí, quizás perdemos un poco de calidad en la imagen, pero ganamos en foco. Ahora, ¿qué pasa cuando aún cerrando el diafragma al máximo de lo que nuestro lente nos permite, no llegamos a tener todos los planos en foco? Sí, abarcamos más planos cerrando el diafragma, pero no todos. Bueno, acá es donde nos salva la técnica que vamos a aprender hoy para tener enfocos de los primeros planos hasta los últimos. Así que sí, en el video de hoy vamos a aprender cómo hacer apilado de foco. Pero antes de pasar a verlo, tenemos que entender algo muy básico en cuanto al enfoque. Cuando hacemos foco algo, no estamos enfocando solamente a ese sujeto o a ese elemento, como por ejemplo un árbol, sino que estamos enfocando en todo ese plano en donde está el árbol. Sí, quizás vamos a abarcar también algunos planos más, tanto adelante como atrás, dependiendo cuán cerrado tengamos el diafragma, pero hay que tener en cuenta, no estamos enfocando al árbol, sino al plano. Vamos a verlo en un caso, acá en un ejemplo que va a quedar más claro. Bueno, entonces acá enfoqué al árbol, ¿no? Obviamente el árbol está enfocado, el resto medio que ya se entiende que no. Pero si nos acercamos, vemos que también está enfocando todas las ramitas que están en ese mismo plano. Inclusive, si vamos por ejemplo al borde, damos cuenta que, bueno, este sector de estas piedras acá, también están en foco y están en el mismo plano de ese árbol. Ahora, todo lo que está atrás, por ejemplo, que no está en ese plano, está fuera de foco. Queda muy lindo esto de las ramitas con las texturas y el fondo desenfocado atrás. Y lo mismo pasa adelante. Todo lo que está adelante, bueno, está fuera de foco. Contrario a lo que pasa cuando hay menos planos. La foto anterior era mucho más profunda y había muchos más planos que enfocar. En cambio en esta, no. Fíjense que estoy usando f4, un diafragma súper abierto. Es más, lo más abierto que se puede en este lente, que es un 70-200 f4. Y aún así tengo todo en foco. ¿Pero por qué? Porque todo lo que está en este plano, o digamos, no hay tantos planos que enfocar, sino que, bueno, es básicamente uno o dos planos, pero muy cortitos. Están muy cerca. Entonces, si yo enfoco al árbol, o a la montaña, o a las plantitas que están acá, es prácticamente lo mismo porque está más o menos todo en la misma distancia. En esa misma línea imaginaria que es el plano. Ahora, por ejemplo, volvamos. Vamos a una foto bien profunda, con un lente angular. Entonces, hago foco a la montaña. Perfecto. Tengo la montaña perfectamente en foco, pero todo el plano medio y el primer plano está fuera de foco. Entonces, ¿qué hago para solucionar esto? Bueno, apilado de foco. Lo que voy a hacer es hacer dos o más fotos con distinta distancia de enfoque. Entonces, en una foto enfoque al fondo, en otra foto voy a enfocar más o menos al plano medio, y en otra voy a enfocar al primer plano. Entonces, en la segunda foto, si pasamos, acá estamos viendo otra foto, voy a poner la información. Así lo vemos. En la 70 había enfocado a la montaña. En la 71 estoy enfocando al plano medio. Acá tengo todo perfectamente en foco y la montaña ya está fuera de foco. Ahora, pero este primer plano sigue fuera de foco. Entonces, en la 72 seguramente en la siguiente, si nos fijamos, bueno, tengo en foco todo el primer plano, pero ahora sí el plano medio y el fondo, bueno, están completamente fuera de foco. Lo que tengo que hacer ahora es pasar estas tres fotos a Photoshop y superponerlas, fusionarlas, apilándoles el foco. Bueno, ahora sí, pasemos a apilar la primera foto. Si te gusta cómo viene el video, suscríbete, que, bueno, tenemos videos de este tipo a montones, y también me ayudas un montón. Así que, bueno, listo, dejemos de hablar, dejemos de la intro, pasemos a la primera imagen. Y, bueno, tenemos esta foto, en donde, bueno, me pasa lo mismo que lo que me estaba pasando en la foto anterior. Tengo enfoco a la montaña, pero si nos acercamos, todo el primer plano está fuera de foco. Así que hago una segunda foto, donde tengo esto enfocado. Vamos a seleccionar las dos imágenes, son estas dos, y vamos a, clic derecho, editar en, abrir, como capas en Photoshop. Bien, ahora que ya tengo las dos imágenes abiertas en Photoshop, lo que quiero hacer es saber cuál es cuál. La verdad que no me acuerdo con los nombres, así que me voy a acercar bastante, y voy a sacarle el ojito a la primera, y, bueno, definitivamente la que está arriba es la que está pensada para el fondo, y la que está abajo definitivamente es para la del primer plano. Acá tengo todo enfoco, así que voy a cambiarles el nombre, así se me hace más fácil. A esta le voy a poner fondo, y a la del primer plano le voy a poner primero. Ahora, lo que necesito es borrar la foto que está encima para revelar la que está abajo. Así funcionan las capas en Photoshop. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Bueno, la mejor manera es hacerlo con máscaras de capa. Si yo le aplico una máscara de capa a fondo, si esta máscara de capa es blanca, va a estar revelando toda esta imagen. Si es negra, la va a estar ocultando, y si es gris, va a crear una transición entre, bueno, la foto de arriba y la foto de abajo. Entonces, muy fácil, lo que tengo que hacer es elegir un pincel, voy a elegir un pincel de por acá, pincel. Me voy a alejar un poquito, y ahora lo que quiero hacer es acercarme bastante a la imagen, y ver dónde la capa de fondo empieza a perder nitidez. Entonces, si me paro, por ejemplo, en esta piedra, y desactivo el ojito, veo que, bueno, sigue siendo nítida en esta parte la capa de fondo. Pero, por esta parte, creo que ya empieza a ser nítida la capa que está abajo. Sí, definitivamente el primer es mucho más nítida que fondo. Así que lo que quiero hacer es, bueno, ir pintando de negro donde quiero ocultar la capa de fondo. Entonces, elegí un pincel de color negro, voy a elegir una opacidad y flujo al 100%, y simplemente pinto donde quiero revelar la otra foto. Voy a elegir un pincel un poco más duro, más o menos por ahí. Bien, perfecto. Y a ver, esta piedra que está acá, está en fondo, y esta está en primer. Sí, primer, definitivamente, primer está en foco en todo el río. Y desde acá, desde esta línea para arriba, fondo. Así que quiero seguir pintando primer, hasta por acá, más o menos. Si nos fijamos, la capa con Alt y la máscara de capa, vemos que pintamos. Bien, perfecto. Era justo lo que necesitaba pintar. Ya nos fijamos, el antes y el después quedó fusionada perfectamente. Y ahora sí tenemos enfoco, desde el primer plano hasta el fondo. Tenemos todo enfocado. Y esto es apilado de foco, súper fácil. Ahora, vamos a ver este último caso, que es el más complejo. Es de una de las fotos más lindas que pude hacer en Catamarca. Te dejo acá el blog de esta foto, donde te cuento cómo hice la foto en campo. Salió buenísimo. Así que, si querés ver cómo la hice, anda a ese video que salió genial. Ahora, acá tenemos el mismo problema. Tenemos muchos planos. Estoy usando un 70 milímetros. Y eso hace que no todos los planos salgan en foco. Si nos fijamos, en la foto de primer, tengo en foco las piedras. Pero, no tengo en foco las plantitas y las piedras que están atrás. En la foto de fondo, ahora sí está mucho más enfocado. Y, la complejidad que tiene esta foto es que ahora tenemos plano. En casi toda la foto hay planos diferentes. Tanto arriba como abajo. Y ya no va a ser tan lineal como veníamos viendo hasta ahora, que era bastante lineal. Sino que ahora vamos a tener que pintar sectores en el medio de la foto. Arriba, abajo y demás. Entonces, primer plano va a ser para toda la parte de abajo. Y las piedras estas negras. Y fondo va a ser para, o va a quedar, la parte de atrás con toda esta piedra roja y la luz pintando esa vegetación. Así que, lo que vamos a hacer es súper fácil. No quiero hacerlo ahora a fondo porque va a ser un poco largo. Pero, lo que haría o como encararía esta foto es, utilizando la herramienta de selección rápida. Voy pintando donde quiero que se muestre. O que quede definitivamente la capa de primer. Voy a pintar hasta acá abajo. Bien, ahora se pasó. Así que con Alt voy restando esa selección. Voy a restar todo por acá. Y me parece que quedó bastante bien. Sí. Iría acercándome y viendo si está todo bien. Por ejemplo, acá me parece que no quedó perfecto. Pero creo que ahí se entiende. Está bastante bien. Ahora, lo que voy a hacer es seleccionar la imagen de primer. Crear la máscara de capa. Y ya automáticamente se crea la máscara de capa con la selección que hicimos. Entonces, bueno, acá quedó esta parte. Quedó mal. Así que voy a pintar con un pincel negro. Y ya, perfecto. Ya tenemos todo el primer plano para la parte de las piedras. Enfocado. Perfectamente enfocado. Y bueno, y ahora el fondo también está enfocado. Tenemos la foto enfocada. Desde el primer plano hasta el fondo de manera perfecta. Así que bueno, cumplí con algunos pedidos para que haga este video explicando cómo había hecho la técnica en el video anterior. Úsenlo. Úsenlo que está buenísimo. No sirve para todas las fotos. Solamente para estos casos en donde necesitemos que todo salga en foco. Y bueno, por la distancia focal o por la cantidad de planos, nos pasa esto. Hay algunos planos que no salen enfocados. Y si los queremos en foco, es una gran alternativa. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale un buen like que me ayuda un montón. Y si te gusta como ven el canal, hacemos videos de este tipo. Salimos a campo. Aprendemos un montón de cosas juntos. Suscribite. Que bueno, también es un gran empuje para arriba. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber estado del otro lado. Y nos vemos seguramente en 15 días. Un abrazo.